¡Tú! 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 ¡Hola! ¿Qué tal chavalería? Bueno, ya he caminado a casa, por qué no, voy a lanzar la última reflexión. Como diría Will Rogers, el buen juicio viene de la experiencia, y mucha de esta viene a la vez del mal juicio. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay que hacer cosas malas para realmente ejecutar y luego que se vayan bien? ¿Qué opináis?